Todos los cofrades esperaban La Semana Santa, la Semana Mayor con auténtico fervor, pasión Pasión como la que va a demostrar la artista Erika Leiva Que llevará hasta su tierra la línea de la concesión El espectáculo Semana Santa de Pasión Será el próximo 26 de marzo en el Palacio de Congreso y Exposiciones Y ante tal noticia nos hemos dicho Vamos a hablar, a ver si hay posibilidad de que podamos hablar con la propia Erika Leiva Y así es, la tenemos a través del hilo telefónico ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya Erika Buenas tardes Bueno, hemos escuchado anteriormente, bueno, pues a Copla María de la O, de la que, bueno, a raíz de la Copla te conocimos Y ha sido un no parar, ¿no? Hasta entonces, desde entonces Sí, sí, gracias a Dios, mira, me siento, siempre digo lo mismo Me siento muy afortunada de poder dedicarme a lo que me gusta A lo que siempre me ha gustado En esos tiempos tan difíciles que corren Pues mira, dichosa de poder hacer lo que me gusta Y bueno, y poco a poco puedes ir creciendo y seguir aprendiendo Porque nunca se termina en esta carrera Nunca se termina de aprender, ¿no? Que sí, ¿no? Bueno, tú ya llevas un largo recorrido Y debes de saber mucho Tanto que has dicho, bueno, después de ese parón que hemos tenido Con motivo de la pandemia este año Yo creo que todos vamos a acoger la Semana Santa Con muchísimas ganas Y es así que este año, por tu parte, de igual manera Porque has preparado un espectáculo Llamado Semana Santa de pasión Cuéntanos Sí, sí Pues mira, este espectáculo lleva parado O sea, guardado dos años en un cajón Porque, por desgracia, pues bueno, por lo que has dicho La pandemia me hizo tener que suspender aquí en Sevilla Que teníamos el estreno en el 2020 En marzo Ese fatídico marzo de 2020 Que nos hizo retenernos a todos Y bueno, pues está guardado Imagínate las ganas que tenemos todos de este estreno Porque, bueno, como bien dices también Con esa Semana Santa tan esperada Que por fin vamos a poder disfrutar por nuestras calles De nuestras localidades Y tener este momento, como siempre digo De reencontrarnos nosotros mismos De tener nuestras imágenes Enfrente nuestra Y pedirle todos los deseos Sobre todo salud Que no nos falte de esa salud Y que vengan tiempos mejores Yo creo que esa va a ser la petición de todos En general Y bueno, pues mira Este espectáculo viene cargado de eso De muchas emociones Sobre todo de recuerdos míos De marchas que me han marcado muchísimo Durante toda mi vida Coplas que también van Con alguna referencia a la Semana Santa Alguna que otra saeta En fin, la verdad que hay muchísimas sorpresas Además voy acompañada De la banda municipal de Aralda Aquí de Sevilla Que son todos de verdad A cual mejor De todos los músicos que me acompañan Y sobre todo dirigidos por el gran músico José Manuel Bernal Que aparte de ser un... El bagaje que tiene como profesional Aparte de todo eso Pues también Dentro de lo que es el mundillo De la Semana Santa De esas marchas profesionales Pues autor de muchas de ellas La suerte de tenerlo contigo Y de estar mano a mano trabajando en esto Desde un primer momento Claro Bueno, pues con ganas impresionantes El público Que tus fans Tus seguidores El público en general Que así se hayan enterado acerca He oído algo de Un espectáculo de Erika Leiva Pues así será Hemos dicho el 26 Pero es que una semana antes El 20 Lo presentas en Sevilla, ¿no? Sí, este domingo Este domingo ya Con suerte estamos aquí El domingo a las 12 y media de la mañana Estamos en el Teatro de los Remedios Y bueno Yo siempre que hago un estreno Me gusta Siempre probar también Que mi gente ¿No? Porque sabes que me tira mucho Mi tierra las cosas como son Que también vean Pues lo que estoy haciendo Lo que estoy trabajando Y casi siempre que hago un estreno Intento estrenar en Sevilla Que es donde vivo Desde hace ya ocho años Y donde, ¿verdad? Me siento aquí muy querida Yo siempre digo Tengo el corazón dividido Entre la línea y Sevilla, ¿no? Sí Entonces estreno aquí Y la siguiente semana El sábado 26 A las 7 y media de la tarde Estoy ahí en el Palacio de Congreso De nuestra línea De la Concesión Y ahí estaré también Pues estrenando este espectáculo Con muchísimas ganas Y deciros a todos Que todavía queda en localidades A través de Tiquentrada.com O si no En las propias chaquillas Del Palacio de Congreso ¿No? Todavía podéis adquirirla Y nada A partir de 18 euros Que creo que es un precio Más que razonable Para el elenco Que vamos Y que no vaya a pasar Desapercibido Este espectáculo No pasa desapercibido Seguro Bueno, pues esperemos Que no Además que creo que es muy necesario Perdona que te interrumpa Creo que es muy necesario En estos tiempos Que estamos Con tanta Información tan negativa Tantas noticias malas También el teatro Creo que es una manera De que No sé De evadirnos un poco de eso De oxigenarnos Que también es muy necesario Para el alma Y para reconfortarnos Un poquito ¿Sabes? Yo creo que Bueno, verá Yo que en mis propias carnes Lo vivo Cuando voy al teatro Ya te voy a quitar O sea Fuera parte de todos Mis obstáculos y demás Cuando voy a ver algo De verdad sale uno Como que parece Que ha ido al psicólogo Reconfortado Reconfortado Creo que sí Bueno, nos hablabas De esa presentación Que va a tener Este próximo domingo En Sevilla La semana siguiente El sábado Sería en la línea De la Concepción En tu tierra ¿Le seguirás más fechas? ¿Más localidades, Erika? Pues, mira Este año Como ha estado todo así Tan, verdad Tan mal Y también nos ha cogido Que hemos empezado Muy tarde Lo que es la O sea A moverlo Porque no sabíamos Si, verdad Había cierta incertidumbre Había mucha incertidumbre Entonces hemos decidido De hacer estas dos fechas Y ya de cara Al año que viene A ver cómo se presenta Al año Y cerrar más fechas Porque es una pena Que se quede Ahí Nada más Que de verdad Quien venga a verlo Me va a dar la razón Y es una pena Y es una pena Que se quede Que se quede solamente Con dos presentaciones ¿No? Sí Por eso lo decía Digo Por la magnitud Del espectáculo en sí Por la fecha que son Y de lo que es Bueno pues Es merecedor De que Bueno pues llegue a más localidades Y sean más Bueno el público Vamos a probar Vamos a probar este año Vamos a hacer pues como Se dice Una prueba de fuego Y a partir de ahí pues Con ganas de cerrar Para el año que viene Y que venga un año Mejor hija Con más Con más esperanza Pues la verdad Para nosotros Para la cultura Sobre todo Sí, verdad Bueno pues Esas dos fechas 20 de marzo El próximo Este próximo domingo En Sevilla 26 en la línea De la Concepción Aún en Sevilla Ya está todavía Entrada O ya es Sí, hay poquitas Hay poquitas Gracias a Dios Pero mira Todavía también Se pueden adquirir La gente que Quiera venir aquí A Sevilla O que le coja aquí mejor Pues el día 20 Que es domingo A las 12 y media De la mañana Que yo creo que Es una hora muy buena Porque después Sales a una hora Para tomarte Un tapé O una cervecita Estupendo ¿Sabes? Que sale sobre La una y media Por ahí O cerca de las 2 Y así que Mira Qué hora más buena Además cada día Creo que no llueve Así que Además que hay aquí Un montón De besa a mano Este domingo Y mira Qué día Qué pistola Tazo de salida Tan bueno Ir al teatro Y después Pues disfrutar De la cuarema Claro que sí Bueno y en Sevilla Ni más ni menos Sí Sí Aunque toda Andalucía Toda Andalucía es cofrada Aquí ya huele azar Que te quita el sentido Sí Quiero decir Que en toda Andalucía Desde luego Que qué rincón No se aprecie No, no aprecie La Semana Santa Sí, es verdad Es verdad Son tradiciones Muy nuestras Y que no se deben de perder Y cada local Cada sitio Pues tiene sus tradiciones Y sus maneras ¿No? Como yo digo Claro Y cada cosa Pues tiene su tirón Claro Eso es así Bueno pues Que no nos lo cuenten después Porque son nada más que dos Dos Los espectáculos Los que va a presentar Este domingo en Sevilla El sábado próximo Sería el de la semana siguiente Sería la línea de la Concepción Así que lo dicho Que lo tenemos que ver Tenemos que animarnos A disfrutar Bueno Y de esa voz De esa voz de Erika Ese lugar Esa También Banda de música En fin Yo creo que Que se unen todos Todos los factores Para que salga Un buen espectáculo Algo que nos merecemos todos Tras lo vivido Así que A disfrutar de ello Erika No queremos despedirte Sino antes Preguntarte también ¿Qué es proyecto? No sé ¿En qué estás ahora? Por ejemplo El tema que acabamos de escuchar Anteriormente El María de la O Cuéntanos un poco Pues mira Esta copla Pues decidimos De hacerla Bueno Este es el último single Que sacamos Que fue por octubre Si no me equivoco Y la verdad que Con mucha Mucha positividad Porque fueron Críticas muy buenas De Dentro del riesgo Que corríamos ¿No? Porque es una copla Bastante conocida Y hacerle unos arreglos Totalmente diferentes Es más tirando Al pop Es más tirando Casi al rock ¿No? Porque lleva mucho Mucha Batería O sea Son arreglos Bastante actuales Y Pero creo que Hombre Dentro de De mi género Y Volver A clavar Algo Que ya está Más que hecho Yo creo que Sería un Un error ¿No? Entonces Quisimos darle Una vuelta Y Y el resultado Pues ha sido El que El que habéis Comprobado ¿No? Es una Rejuvenecida Como yo digo Y poder acceder También A ese público Más joven Sí De lo nuestro De nuestras raíces De nuestras costumbres Porque es una pena Que Que no se le dé El sitio A la copla Que se merece Como se le está Dando hoy en día Al flamenco ¿No? Que pienso que ya Si lo tiene ¿No? Pues yo creo que la copla Tiene que estar Igual A la misma altura Que el flamenco Porque son Dos madres De nuestra cultura Y de nuestra Andalucía Claro Y gracias Y gracias a artistas Como el caso De Erika Leiva ¿No? Es posible Que bueno Pues a día de hoy Podamos escuchar Bueno pues Hombre Si no lo hacemos Nosotros Por ejemplo Los poquitos Que estamos andando Con el género Pues ¿Quién lo hace? ¿No? Claro Porque muchos También Muchos de los artistas La habrán dejado Digamos A un lado ¿No? Por motivo Pues eso Porque no No hay Quizás No ese público Que merece ¿No? La copla Hombre Pienso también Que va Un poco Esto es como Una montaña rusa Hay veces Que está de moda Otras veces Está Otras veces Está abajo Otras veces Está arriba Entonces claro También tiene que ver Que la cobertura Que se le dé En los programas Ahora mismo No hay programa Donde Por ejemplo Como en mi caso Cuando salió El programa Se llama copla Entonces Eso fue un boom Y ya todo el mundo Incluso gente Que no grababa copla Empezó a grabarla Ahí pues Claro Quieras que no Pues si hay Cobertura Para el género Y la gente Lo escucha Pues entonces Si vuelve Hasta en Candelero Como se dice Pero ahora mismo Pues no corre En buenos tiempos Para el género Pero aun así Tenemos que Seguir ahí Sobre todo La gente Que amamos El género Y que desde Muy pequeñito Lo tenemos Como referente Y como Modo de vida Que es mi caso Claro Tú no te vas A desvincular ¿No? De la copla Yo no Hombre Haré de todo Porque sabés que yo soy Un poquito inquieta Y me gusta hacer un poquito De todo Y no anclarme Siempre en lo mismo Pero sí que es verdad Que al fin y al cabo Cuando estás en el directo Con el público Y haces de todo Y haces de todo Al final Cuando haces una copla Es cuando el público Verdaderamente se te levanta Y se emociona Y reconoce ¿No? Reconoce La valía del género Y te das cuenta ¿No? Que incluso te da pena Decir Como al público En el directo Es lo que más le gusta Y después Disco Grasicamente No funciona tanto ¿No? Entonces Bueno Eso es la cuestión Darle respuesta a eso Creo que será la clave Del éxito Que es lo que falla ¿No? Ajá Sí, claro Para poner En esa búsqueda En esa búsqueda estamos En esa búsqueda estamos Bueno Mientras no nos parten Bueno Pues estos artistas Que no abandonan La copla Esté arriba Esté abajo Esté ahí Sino que continúa Haciéndole fiel a la copla Sin, por supuesto Tocando otros Otros géneros Estilos Claro Otros estilos Bueno Pues Erika Muchísimas gracias Por la atención prestada En esta mañana Y esperemos que esos Espectáculos Que vas a presentar Tanto el Este domingo Como el sábado próximo Bueno, pues Sea un lleno absoluto Sea un éxito Y que para el próximo año Como bien dice Se coja con bastante tiempo Y puedas llegar a más localidades Y que tengamos más ganas De disfrutar De salir De entrar Que yo sé que no corren Buenos tiempos Pero bueno Tenemos que seguir viviendo Y hay que seguir hacia adelante Y tenemos que seguir Así que nada Que os animo a todos A que vengáis El próximo Bueno, sobre todo el 26 Porque os corren más cerquita Sí Así que el día 26 En la línea A las siete y media De la tarde Con los brazos Y en este caso Me espero Muy bien Que me da miedo En tu Por la semana Muy bien Pues Edica Muchísimas gracias Por la atención prestada En este día Un besito Gracias Igualmente Hasta ahora Con los brazos Con los brazos Con los brazos Y en este día No Con los brazos Son Gracias por ver el video.